¡Muy buenas fanáticos del wrestling! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde SummerSlam del año 2000, WWW realiza una estipulación mítica llamada Sillas, Mesas y Escaleras. En dicho combate, esas tres armas son utilizadas y ha dado lugar a momentos icónicos dentro de la empresa. Se han realizado un total de 28 combates TLC, algunas mejores, otras peores, pero sin dudas hay una que ha quedado en el olvido, que es la tercera TLC Match de la historia. ¿Esto a qué es debido? Pues bueno, en esa lucha compite Chris Benoit y todos sabemos que cualquier combate en donde está este men es a día de hoy olvidado por la empresa. Por los fanáticos quizá no, ya que la gente recuerda sus combates, pero sí por la compañía ya que no lo publicita. Sí lo reconoce desde un punto de vista histórico, pero nunca jamás lo publicitará. Por tanto, hoy me gustaría hablar acerca de dicho combate, ya que me parece una de las mejores luchas de esta compañía. Con unos spots innovadores, el timing correcto y el público metidísimo. Antes de hablar del combate, obviamente explicaré el contexto de la época. En el grupo exterior al pay-per-view Judgment Day del año 2001, Stone Cold de Steve Austin y Triple H defendieron los campeonatos en pareja ante Chris Jericho y Chris Benoit en el evento central del programa. Fue una lucha recia, intensa y física, en donde ambos duos se esforzaron mucho. Al final de la lucha, Triple H se desgarró el cuadríceps, aún así siguió luchando, Jericho le aplicó las murallas en la mesa de comentaristas y cuando Austin iba a rematar a Chris Benoit, Jericho sacó al árbitro el Hemner del combate. Triple H regresó al ring con un mazo, pero golpeó accidentalmente a su compañero Stone Cold y Jericho aprovechó para hacer el conteo y así convertirse en campeones en pareja junto a su compañero Chris. Es decir, los dos canadenses con el mismo nombre, los Chris se convertían en campeones tag team, destornando a Stone Cold, Steve Austin y Triple H. La misma semana, tres días después, WWE emitió SmackDown desde Anaheim, California, en el Arrowhead Pond. Dicho programa lo abrió el presidente de la compañía, Mr. McMahon. Este se refirió al combate estelar de Raw de esa misma semana. Él dijo que Triple H estaba lesionado y que estará ausente de 6 a 8 meses. Los fanáticos bien locos aplaudieron ante dicho anuncio, a lo que Vince llamó malditos sanguinarios al público presente. Luego dijo que él no es un hombre vengativo, pero que prefiere que el reinado de Benoit y Jericho como campeones en pareja termine de forma apresurada. Por tanto, los programó en el combate central a una TLC match ante tres equipos expertos en ese tipo de luchas. Los Dudley Boys, los Hardy Boys, Edge y Christian. Era la primera vez en la que se disputaba un combate de sillas, mesas y escaleras en uso semanal de WWE. Y además también era la primera vez que se daba un combate en parejas entre cuatro equipos en esta estipulación. Vince McMahon dio el anuncio e invitó a los fanáticos a disfrutar del combate estelar de la noche. La combinación era la perfecta, ya que por un lado Edge y Christian, los Dudley's y los Hardy Boys se conocían muy bien tras disputar esos combates de sillas, mesas y escaleras. Y por otro lado, añadían a los campeones tag team Jericho y Benoit en el mix para convertirlo en una fatal de cuatro esquinas por parejas. Antes de la lucha estelar, Jericho y Benoit conversaron en los bastidores animándose de cara a su defensa titular. Benoit dijo que se enfrentaban a tres de los mejores equipos de la federación y que harían lo posible para ser como campeones tag team. Mientras tanto, Jericho comentaría que las probabilidades están en su contra nuevamente, pero que mostrarán a los fanáticos que son unos verdaderos campeones. Por tanto, llegó la hora de disputarse el combate 24 de mayo del año 2001 en SmackDown, Anaheim, California, fatal de cuatro esquinas en parejas en una TLC match. Un combate olvidado por las razones anteriormente comentadas. Los primeros en entrar eran los Hardy Boys, luego los Dudley Boys, los siguientes eran Edge y Christian, y finalmente los últimos, los campeones en pareja por separado. Primero Chris Jericho y luego Chris Benoit. La campana suena y los cuatro equipos no esperan un solo segundo. Los ocho luchadores intercambian golpes, atacan a cualquiera que se le ponga enfrente. Edge y Christian toman la escalera y tratan de escolar los cinturones, pero rápidamente los sacan de ahí. Los Hardy's y los Dudley's se caen en el ring. Bubba Ray falla un sentón desde la tercera cuerda. Jeff se apoya en la espalda de Matt, va a saltar encima de Devon. Hace lo mismo a Bubba Ray, pero se come la escalera. Los campeones en pareja regresan al coailátero. Jericho machaca a sus contrincantes con la escalera en mano. Mientras tanto, Benoit conecta una suplex a Bubba Ray a la escalera. Luego lanzan a Devon Dudley contra la escalera, hasta que Edge y Christian regresan al coailátero. Toman una escalera y atacan a Chris Benoit, más de lo mismo a Chris Jericho. Y nuevamente colocan la escalera para ir en busca de los campeonatos en pareja. Pero Matt Hardy se sube a la escalera y Chris Benoit los tira contra la cuerda. Jericho deja tendido a Matt Hardy en la mesa. Benoit se sube a la tercera cuerda y busca el cabezazo volador, pero Matt Hardy se aparta y se la pega. Benoit legítimamente se lastima el cuello. Aún así, la siguiente semana siguió luchando, hasta que se agravó mucho más cuando luchó en King of the Ring. Y estaría casi un año ausente. El ostión es terrible. Mientras tanto, los Dudleys, Jeff y Jericho batallan en la escalera. Chris le aplica una bulldog a Bubba Ray. Y Chris Benoit está inconsciente, por tanto, los médicos lo llevan a los bastidores en camilla. Pasan a comerciales y cuando regresan al aire, Edge sube por la escalera hasta que Jericho lo intercepta y le aplica las murallas en lo más alto de la escalera. Un tremendo spot. Hizo lo mismo con Benoit meses antes en Royal Rumble y esta vez lo recreaba con la superestrella categoría R. Tremenda la imagen de Jericho aplicando su finisher en lo más alto de la escalera. Luce devastador. Hasta que Christian llega al rescate de su compañero. Este lanza a Jericho desde la escalera contra el esquinero. Los Dudleys regresan al cuailátero, lanzan a Christian afuera del ring. Y luego Matt Hardy a Edge contra la cuerda que se dan las pelotas. Los Hardys y los Dudleys batallan en la escalera. Debon lanza a Matt desde lo más alto y luego Bubba Ray conecta una superplex desde lo más alto de la escalera. Eso debió de doler. Creo que es de las primeras veces que se veía una superplex desde lo más alto de la escalera. Jeff queda hecho mierda y los Dudleys se llevan el aplauso de la fanaticada. Tras unos 10 minutos en los bastidores, Chris Benoit con la costilla lastimada regresa a los encordados. Aún así, obviamente no está al 100% ya que ese cabezazo contra la mesa le dolió mucho. Entonces este coloca la escalera, trata de suelar los cinturones, pero Edge y Christian lo sacan de ahí. Ambos hombres toman una silla y le pegan un doble silletazo en el abdomen. Benoit grita el dolor. Mientras tanto, los Dudleys lanzan a Christian afuera del cuailátero y luego conectan el WhatsApp a la superestrella categoría R. La fanaticada está calentísima. Debon y Bubba se ven cara a cara. Fijaros lo ilusionado que estaba el público. Me parece increíble. ¡Bubba! Y es ahí que al unísono gritan ¡Get the tables! Dios, pero qué epicidad. El público de la era de la actitud es inigualable. Daba igual si era Raw, SmackDown o un pay-per-view. Siempre estaban metidísimos. Entonces toman la mesa, pero Jericho regresa al ring con una silla y le pega unos buenos silletazos a los Dudley Boys. Hasta que Christian le pega un silletazo en toda la cara. Conmoción cerebral asegurada, pero bueno, eran timpos diferentes. Christian coloca a Bubba Ray en la mesa, se sube a la escalera, pero Dibon lo intercepta y los Dudleys conectan una 3D a la mesa. Tremendo ese spot, dejan hecho mierda a Christian. Mientras tanto, los Hardys machacan a Bubba Ray, lo golpean con el monitor de la mesa de comentaristas y ya de paso un brutal silletazo en la cabeza. Jeff Hardy se sube a una escalera, se apoya en la otra, que es más alta que en la que está, y salta encima de Bubba Ray Dudley. Un tremendo spot, el más llamativo de toda la noche. Jeff se rompe el orto y Bubba Ray queda hecho mierda. Mientras tanto, Matt Hardy le aplica una Twist of Fate a Dibon Dudley desde lo más alto de la escalera. Luego Jericho lo lanza desde la escalera y Matt cae estrepitosamente contra la cuerda. Jericho va a descolgar los cinturones, pero señores, prepárense ya que aquí se viene la recreación de la tremenda Spear en WrestleMania 17. Edge se sube a lo alto de la escalera y le aplica una lanza a Chris Jericho. Brutal esa lanza. Obviamente no es tan impresionante como el de WrestleMania, ya que en aquella ocasión Jeff estaba colgado en los cinturones y Edge saltó desde más altura, pero igualmente este no se queda atrás. Fijaros como cae en Chris Jericho y Edge tras esa lanza. Finalmente, un Chris Benoit desgastado con el abdomen bastante lastimado logra escalar con sus últimas fuerzas y descuelga los campeonatos en pareja. Así los canadienses retienen sus cinturones y siguen como campeones tag team. Un combate impresionante de inicio a fin en donde los cuatro equipos se coordinan perfectamente. Al principio parecía complicado que se coordinaran tres equipos en los Tiel sin matches, pues ahora imagínate con cuatro y lo lograron. Cada equipo se ilusionó el combate y le dieron un gran uso a la estipulación utilizando las sillas, las mesas y las escaleras. Añadir a Benoit y a Jericho al mix de los Dudleys, los Hardys y Edge y Christian fue una muy buena elección ya que encajaron correctamente. El combate además es histórico ya que era la primera vez que cuatro equipos disputaban una Tiel sin match como también la primera vez que se emitía una Tiel sin match en un show semanal de la WWE. Si bien el reinado de los canadienses no duró mucho ya que lo perdieron el siguiente mes ante los Dudleys en el SmackDown previo a King of the Ring del año 2001, ambos protagonizaron luchas para el recuerdo en su breve reinado, especialmente esa misma semana. Primero en Raw ante Stone Cold y Triple H destronándolos y luego en SmackDown ante los Dudleys, los Hardys, Edge y Christian en esta Tiel sin match. Es una lástima que esta lucha quede en el olvido como muchas otras de Chris Benoit pero en parte es entendible la postura de la WWE ya que si publicita este tipo de combates les hace mala fama y les da una mala imagen. Lo veo comprensible. Si en vez de Chris Benoit, no sé, Kurt Angle, Booker Tee o sea quien sea era el compañero Chris Jericho, esta lucha sería mucho más recordada. Por eso he hecho este vídeo rememorando un combate que quedó en el olvido debido a la participación del Crippler Crossface, el tercer Tiel sin match de la historia que en mi opinión es de los mejores combates que se han dado con esta estipulación de sillas, mesas y escaleras. Tranquilamente está al mismo nivel que las primeras dos entre los Dudleys, los Hardys, Edge y Christian en SummerSlam del año 2000 y en WrestleMania 17. Sala mucho de esos dos combates con razón pero no de esta y realmente está al mismo nivel pero bueno, ya dijimos anteriormente que no se habla tanto de este combate debido a la participación de Chris Benoit. Me gustaría saber qué os parece este formato comentando combates clásicos de shows semanales en WWE. Tengo pensado en el futuro comentar por ejemplo la Iron Man match de 60 minutos entre Brock Lesnar y Kurt Angle en SmackDown. También la jaula de acero entre Kurt Angle y Chris Benoit en Raw. También la lucha de Shawn Michaels y John Cena en Raw que fuese más después de WrestleMania 23, la revancha en Londres. La jaula de acero entre JBL y Eddie Guerrero con este último haciendo una tremenda Frogs Plus desde lo más alto. Y demás. Creo que puede ser un formato interesante ya que en la retro reviews me centro en comentar pay-per-views del pasado. Pero oye, en sus semanales pasados de la WWE acontecieron momentos y combates históricos que merecen la pena hablar de ellos. Hasta aquí el vídeo de hoy hablando acerca de la TLC olvidada que fue el tercer combate en la historia con esta estipulación. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dejad un like en este vídeo, compartidlo con otros amigos y suscribos al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo.